Todo más fácil, inteligente y rentable. Desde el centro de datos hasta la fábrica, desde el escritorio hasta la cumbre de la montaña, desde la empresa hasta la calle, VMware está impulsando el cambio. Las principales empresas saben de qué se trata. Por cada euro que ahorran y dedican a la innovación. Haciendo de lo ordinario algo extraordinario y convirtiendo lo mínimo en el próximo gran avance. En más investigación y desarrollo. Transformando las posibilidades en nuevas formas de ver el mundo. En más agilidad empresarial y capacidad de respuesta de las TI. Obteniendo nuevas eficiencias. Y aumentando la capacidad global de TI. Amplificando las posibilidades para que lo imposible se convierta en algo tangible. Pero eso solo es el principio. La infraestructura virtualizada que le permite implementar aplicaciones en el entorno que elija. Sea cloud privada, pública o híbrida. Y gestionarlas con eficiencia gracias a la automatización basada en políticas. Nuevos servicios de movilidad que están convirtiendo la visión de un espacio de trabajo virtual seguro. En una realidad para trabajar en cualquier momento y lugar y con cualquier dispositivo. Al ritmo de la empresa. Ahora depende de usted. Como empresa definida por software, su futuro es lo que usted necesita. El futuro evoluciona con cada nuevo avance hacia la empresa definida por software. Permítanos ayudarle a conseguirlo. Amplifiquen las posibilidades con VMware.